¡Bienvenidos una semana más al Pulsómetro! Hoy tenemos un tema interesante, salud, dinero y amor. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos todas estas cosas? Pues quédate con nosotros y lo vamos a ver. También Ana nos estará hablando de esos elementos que guardamos en nuestro equipaje, nuestra mochila emocional y tenemos que despojarnos de ellos. Todos estos temas, ahora en nada, en el Pulsómetro, después de la presentación, aquí nos vemos. ¡Bienvenidos a todos! ¡Qué felicidad poder estar en este nuevo año en vivo y en directo aquí en el Pulsómetro en Vida RTV+. ¡Bienvenidos, Ana! ¡Feliz año! ¡Feliz año, ¿no? ¿Cómo estás? Ya estamos en el 2023 y bueno, con muchas ganas y con nuevas expectativas para este año en curso. Así que, pues nada, tenemos un reto impresionante, ¿no? Sí, ¿cómo estás? ¿Con fuerza? ¿Con ganas? ¡Ah, claro! Claro que sí, así estamos todos nosotros, con muchas ganas, con mucha fuerza de poder presentarte un Pulsómetro más. Como cada semana intentamos escoger temas de actualidad, temas que nos gustan a nosotros, nos bendicen, nos enseñan y poder también compartirlos contigo para transmitir conocimiento, entretenimiento, sabiduría del cielo también, ¿por qué no? Así que te damos la bienvenida a esta emisora de radio y televisión, Vida RTV+. Si nos estás siguiendo a través de la aplicación, a través de la plataforma de YouTube también, te decimos que ahí están en YouTube todos los programas del Pulsómetro, puedes seguirnos también. Así que sean bienvenidos todos aquellos que nos están escuchando en vivo y en directo o en una redifusión de este programa. Yo con ganas, Ana, aunque hemos estado la semana pasada y ha sido el primer programa del año, pero hoy así con ganas de, no sé, con nuevas fuerzas, expectativas. Claro, ilusionados. Ilusionados también en este Pulsómetro. Pues sí, queremos dar lo mejor, ¿no? A la audiencia que cada semana está ahí, ¿no? Sí. Acompañándonos. Yo creo que no estamos solos. No, creo que no. Y me gusta mucho de lo que vas a hablar en la segunda parte del programa. Me gustaría que demos un adelanto porque es verdad que cargamos en nuestra mochila emocional, me gustó mucho esa frase, mochila emocional, elementos que nos van cargando durante el año y que en este principio de año quizá es bueno despojarse. Así es. Eso es lo que queremos compartir hoy. Quitarnos peso para poder continuar, empezar este año, ¿no? Empezar de una manera diferente, sin piedra, sin peso que nos impida avanzar, ¿no? Y a conquistar en este año cosas que tenemos, ¿no? Ideales, sueños, netas. Que a veces cuando vamos cargados no podemos... No podemos. Y la fuerza no nos da. No nos da. O sea, que queremos dar más, pero bueno, nos quedamos ahí. Bueno, me entusiasma saber eso, que vamos a despojarnos de esa mochila pesada. Son cosas que muchas veces conviven con nosotros y tenemos que despojarnos de ellas. Si queremos lograr nuevos objetivos. Es que cuando uno camina con carga dura poco la caminata. Y este año va a ser largo. Este año, hasta diciembre, va a ser largo. Promete, promete este año y tenemos que... Tiene que ser mejor el 2023. Tenemos que saber usar nuestra fuerza, nuestras capacidades, dosificarlas y para poder avanzar. Aprender también. Y aprender. Bueno, qué bueno. Pues yo te quiero hablar en este día acerca de una frase o una... Iba el otro día en el coche hace un par de semanas pensando en esto y digo, tenemos que hacer un programa acerca de esto. Y el título de mi bloque es Salud, Dinero y Amor. En este bloque que se titula Es lo que hay. Salud, Dinero y Amor. ¿Habéis escuchado esa frase antes? Sí, claro. ¿Sí? Tres cosas hay en la vida. En la vida, ¿no? Salud, Dinero y Amor. Fundamentales. Fundamentales son... Eso es lo que aprendemos. Eso es lo que nos enseñan, ¿no? Perdón. Sí, claro. Son fundamentales. Quien no necesita salud. Estar bien. Quien no necesita dinero. Y quien no necesita un amor. Todos lo necesitamos. Todos necesitamos, ¿no? Ese afecto, ese apego con la familia, con una relación. Claro, claro. Son cosas fundamentales para el hombre. Y ¿sabes qué? Me gustaría que veamos un video. Vamos a invitar a los amigos de la radio y de la televisión para que puedan escuchar esta canción juntamente con nosotros. O sea que empezamos con canción. Empezamos con canción. Ahí va. Tres cosas hay en la vida. Salud, dinero y amor. Y el que tenga estas tres cosas quiere decir gracias a Dios. Tres cosas hay en la vida. Salud, dinero y amor. Y el que tenga estas tres cosas que le dé gracias a Dios. El que tenga un amor que lo cuide, que lo cuide. La salud y las patitas que no las tire, que no las tire. Oye, que pegadiza, pegadiza. Tres cosas hay en la vida. Salud, dinero y amor. Y decía la canción el que tenga estas tres cosas que le dé gracias a Dios. El que la tenga tiene que dar gracias a Dios. Y luego decía el que tenga un amor que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita que no la tire, que no la tire. Que no la tire, ¿no? Sí, o que no la malgaste. Eso, que no la malgaste. Porque son cosas tan necesarias para todos nosotros. Son esenciales para el desarrollo de las personas. Todos necesitamos, Ana, tener salud. ¿Qué importante es la salud? Pues claro, sin esa salud no podría trabajar, no podría estudiar, no podría hacer nada. Y el día a día, un dolor de muelas. Claro. ¿Cómo te impide el estar concentrado? Las migrañas. Un juanete en la migraña. Sí, sí. Que no hace falta que sean enfermedades súper grandes, enfermedades pequeñas. Y las enfermedades del alma. Las enfermedades del alma son cada vez más que las enfermedades del cuerpo. Estamos sufriendo mucho más de ansiedad, de depresión, de angustias, de dolores del corazón, corazones rotos, corazones engañados, traicionados. Y hay mucho de eso. Pero qué necesaria es la salud en todos los sentidos. Pues sí. Sí tengo una salud mental estupendo porque me ayuda, ¿no? A tener una actitud en la vida positiva. Claro. Que aunque tenga mil problemas, como dice una canción, pues yo doy gracias. Doy gracias a Dios por todo lo que tengo. La salud es, vamos, uno de los pilares fundamentales. Es que puedes tener dinero, puedes tener amor, pero si no tienes salud, no lo puedes disfrutar. que si no tengo salud, no puedo generar tampoco economía. eso es verdad. ¿Me entiendes? Eso es verdad. Muy bien, lo has dicho bien. Es que lo necesito. Lo segundo en este escalafón de, no es un escalafón, sino más bien tres elementos fundamentales. Lo segundo es el dinero. Qué importante es el dinero. Yo el dinero lo pondría el último. Sí. Bueno, sí, en orden de prioridades para ti. Yo creo que es así. Pero, claro, la canción dice salud, dinero y amor. Y es importante el dinero porque nos ayuda a cubrir todas nuestras necesidades, las necesidades básicas, algún capricho también. Pero normalmente, hoy en día, si no tienes dinero, no puedes hacer absolutamente nada. es necesario. Lo necesitamos. Necesitamos esa fuente de ingreso, ¿no? Sí. Para poder alcanzar cosas básicas que necesitamos en la vida, como alimentarnos, vestirnos, gasolina, móviles, internet. Hoy en día, todo, 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 necesitas tener unos mínimos. Hay un imprevisto. No digo grandes, grandes cantidades, dinero me refiero a tener una provisión, una estabilidad. Es muy necesario. Y el amor, ¿qué me dices del amor? Sabes que todo el mundo tiene la capacidad o necesidad de amar y ser amado. todos. Todos tenemos mucho amor para dar y también necesidad de recibir. Pues sí, en el ser humano viene, ¿no? Esa cualidad de amar y sentirse amado. Yo creo que hay muchas personas que por despecho o resentidas por una relación, por un desencanto, es como que no necesito, ¿no? No necesito. Me quedo con la salud y el dinero. No, pero... Y el amor queda afuera. Tarde o temprano, te vuelves una persona... Totalmente. ¿Cómo se dice? ¿Sensible? No, no. Al contrario, ¿no? Un ermitaño. Ah, pero aún... Sí. Si no tienes amor, se notan las personas que tienen amor, que dan y reciben amor. Encierras en ti mismo y qué pena, qué pena porque qué bueno es dar pero también recibir amor. Claro. Son cosas, mira, son tres elementos tan importantes en la vida del ser humano que son fundamentales que si alguna de estas nos faltan, luego hablaremos un poquito. Es como una mesa de tres patas que si le quitas una se cae, se tambalea. Nuestra vida es un poco así pero quiero hablarte y a ti y a la audiencia del origen de estas frases de Salud, Dinero y Amor. Te voy a contar un poquito la historia porque es muy gracioso de dónde viene esta expresión. Es una expresión que la decimos mucho, la hemos escuchado y que ha ido de generación en generación pero para saber el origen nos tenemos que ir tres mil años atrás a la época de los egipcios, luego a la época de los griegos y los romanos pero tiene que ver, tiene que ver, escucha bien esto, tiene que ver con el estornudo, con estornudar. ¿Cómo vas de estornudo? Pues, todos los días pues me he hecho uno, ocho, a dos estornudos. Sí, no me diga, sabes que el estornudo es una reacción del cuerpo para a veces descomprimir pero también a veces porque el cuerpo necesita expulsar algo, es como una autodefensa del cuerpo, el estornudo, pero antiguamente los egipcios creían justamente porque muchos que estornudaron terminaron muriendo por alguna enfermedad y era un síntoma, así que ellos cuando escuchaban a alguien estornudar entendían que había algún problema, así que acudían a los dioses, siempre que alguien estornudaba acudían a los dioses, decían alguna frase con respecto a los dioses o que el dios lo pueda, el dios egipcio que tenían un montón los pueda cubrir o los pueda ayudar. Pero en el año 950 después de Cristo más adelante el Papa Gregorio Magno también ordenó al pueblo a realizar procesiones y oraciones por Europa porque había mucha enfermedad, había mucha gente moría por las enfermedades y comenzó a utilizarse en ese tiempo, en el tiempo de Gregorio Magno el Papa famoso también, es un Papa famoso, empezó a decirse la palabra salud cuando alguien estornudaba. Lo has escuchado, ¿verdad? Salud, una respuesta a eso derivó de los egipcios, de los griegos, de los romanos que le pedían a los dioses el poder cuidar a esa persona que está estornudando. Ahí vemos en la tele y un deseo de salud. Un deseo de salud, exactamente. Por eso se empezó a decir salud. Pero los judíos, por ejemplo, los judíos, tú sabes que los judíos creen en la creación del hombre, como la Biblia lo dice, de Adán y Eva, y tú sabes que la historia habla de que a Adán, Dios, le sopló aliento de vida en la nariz, en la nariz. Así que los judíos creían que si por la nariz se entró la vida, por la nariz se iba la vida. Así que cuando estornudaban decían, cuídanos que no vaya a ir la vida, que no se vaya a la vida. Era como una señal de que se podía ir, de que se podía ir por ahí. Así que ellos comenzaron a decir en hebreo una frase que significa, se dice labriut en hebreo, labriut, cuando alguien estornudaba suena a salud, ¿verdad? Pero es algo similar, es por tu salud. O que Jehová cuide tu salud, o cuidado con tu salud. Eso significa labriut. Y mira cómo ha venido a lo largo de los años, yo creo que también de ahí deriva esa salud que luego la iglesia católica implementó en aquellos años. Y los cristianos, en el cristianismo, en un momento también de la historia, se fue derivando esa palabra de salud en Jesús. Jesús, no sé si lo has escuchado tú, Jesús. Sí, también, mucho aquí en España. Aquí en España se usa más Jesús. Pero tú sabes que mi abuela, cuando yo era pequeño, no sé si a ti te pasó, pero cuando yo era pequeño, mi abuela, Petrona se llamaba mi abuela, mi abuela nació en 1906, murió con 83 años, cuando yo tenía 14, 15 años, era de 1906. Y ella tenía una frase cuando estornudábamos, lo decía muy rápido, yo no lo entendía porque ella decía, su la ayude, su la ayude, su la ayude, yo digo, ¿qué será su la ayude? Jesús, ¿verdad? Pero era claro, yo pregunté a mi padre y es Jesús le ayude, ¿no? Jesús. Yo tenía esa frase cuando alguien estornudaba, decía Jesús le ayude. Mira, es bonito, ¿no? Ya. Pero mira cómo se deriva. Claro, se va modificando esa palabra. Se va modificando esa frase. Pero, pero bueno, Jesús. Tiene una buena, una buena intención, ¿no? Sí. Jehová guarde tu salud, Dios te bendiga. Dios te guarde. Sí, Dios te guarde. En América Latina también se usaba la palabra salud o la palabra Jesús o también, se usaba la palabra, la frase Ana, Jesús, María y José. Cuando alguien estornudaba, decían Jesús, María y José. Eso, para reforzar. Para reforzar. Ahí, ahí que todo el mundo. Sí, si hay algo, pues. Si hay algo que se vaya, que se vaya. Jesús, María y José. Pero, y de ahí, mira, de ahí viene, es que de ahí viene ya la frase, porque de Jesús, María y José viene lo de salud, dinero y amor. Porque algunos cambiaron, los que no eran muy creyentes de Jesús, María y José, ya te deseaban todo lo mejor y te decían salud, dinero y amor cuando tú estornudabas. En algunos lugares, que yo le he hablado con gente de Ecuador, de Colombia, dice que al primer estornudo te dicen salud, al segundo te dicen dinero y se estornudan tres veces y te dicen amor. Y si ya cuarto te dicen ve al médico porque seguro está resfriado. Estás mal, estás mal. Así que, muy interesante, muy interesante cómo se fue derivando hasta llegar a salud, dinero y amor. Esta canción que veíamos la cantaba Cristina y los Stop, esta canción que escuchábamos al principio y es de la década del 60, Ana. La década del 60, esta canción, pero no es de él, no es de ellos esta canción, sino es de un músico argentino, Rodolfo Aníbal Ciamarella, usted debe tener descendencia italiana, seguramente, Ciamarella, él escribió esta canción y había una frase, la frase me gusta esa, el que tenga estas tres cosas que le dé gracias a Dios. Y sin duda, sin duda que estos tres pilares por los cuales trabajamos y luchamos, si los logramos tener, si vivimos una vida con estos pilares en nuestro haber, creo que deberíamos darle gracias a Dios por tener suplida nuestra vida. ¿Te parece? Totalmente. Oye, que si esos tres elementos van en viento popa en nuestras vidas, pues hay como una paz, un alivio de saber que tengo salud, que puedo realizar todo aquello que me pueda proponer en la vida, porque si no, una enfermedad a mí me limita, y depende del tiempo que pueda durar, qué bueno que ese elemento esté bien en mi vida y luego, bueno, el resto, el dinero, que yo pueda suplir a mi casa, saber que, bueno, que voy bien, que mis deudas, por ejemplo, o no las tengo, las he podido cancelar, tengo un desahogo económico, o que puedo avanzar y conquistar cosas, ¿no? Y en el tema del amor también estamos suplidos. Pero, ¿quieres que te diga algo? ¿Qué? Hoy en día, el 80% de las personas carece de alguna de estas tres. Sí. El 80% de las personas. Y a nosotros nos ha pasado, en este momento, yo puedo decir, tengo salud, hoy, tengo salud, tengo dinero, porque tengo, estoy trabajando, tengo mi economía no resuelta, pero sí cubierta, ahí vamos, poquito a poquito, cubriendo, y tengo amor, porque te tengo a ti. ¡Qué bueno! Tengo un amor, claro que sí, me siento, me siento amado y puedo amar, ahí es donde tienes que pinchar el plano, el plano ese general, claro, Tengo amor, ¿no? Claro. Te tengo a ti. Y, pero hay mucha gente, y nosotros mismos, en otro momento, donde no hemos tenido estas tres cosas, donde alguna de ellas nos ha faltado. Exacto, y hemos estado, cojo, hemos estado angustiados. ¿Te acuerdas de alguna de ellas, algún momento de nosotros? Oh, pues sí, mira, una anécdota, ¿no? Cuando recientemente nos casamos, ¿no? Ajá. Aparentemente, habíamos conquistado el amor, teníamos nuestra unión, teníamos salud, teníamos salud, estábamos jóvenes, estábamos, estábamos, ya estamos en un proceso ahora. de madurez, pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Luego de salir de esa burbuja, ¿no? Romántica, tal, vimos que nuestra economía, por alguna razón, el tema de trabajo. Me quedé sin trabajo. Que viene el despido, ¿no? Me quedé sin trabajo unos días antes de la boda. Madre mía. Qué difícil, ¿no? Fue un proceso muy difícil. Y teníamos salud, teníamos amor, pero no teníamos dinero. Y comenzamos también nuestros primeros años que tú trabajabas y yo hacía alguna chapuza, pero nos costó mucho. Sí. También, ¿sabes qué recuerdo? Recuerdo cuando, hace unos cinco años atrás o seis, cuando te empezaron a dar las migrañas fuertes, que habíamos tenido una estabilidad, pero vino esa enfermedad y por dos años, más o menos, hasta que encontraron el tratamiento que te hacía bien, no lo pasamos bien. Y teníamos dinero, estabilidad me refiero, económica, teníamos amor, pero nos faltaba la salud. Pero en esa etapa, ¿no? De nuestra vida, padecimos, ¿no? Sí. Que la salud me faltaba. Sí. Y la verdad que no se pasaba nada bien. Que quieres que eso termine ya, que quede resuelto, que encuentren una solución, ¿no? A esos dolores. Sí. Y no fue fácil. Y no se pasa bien. Cuando alguna de estas áreas está mal o se necesita, seguramente en la audiencia hay mucha gente que estará diciendo, sí, es verdad, a mí me falta esta, falta esta. Yo, Israel, ha habido un momento de mi vida que me faltaban las tres. que no tenía salud porque emocionalmente no estaba bien y por eso hablo de la salud emocional también, no solamente de la física. No tenía amor porque mi matrimonio iba fatal y me quedé sin trabajo también en una etapa. Así que las tres me faltaban. Tú imagínate cuando una sola de estas patas, de estas áreas, de estos elementos... Parece que quedas desahuciado. Te falta. Imagínate cuando te faltan las tres. Hay gente que puede decir a mí me están faltando en este momento estas tres patas, estos tres elementos que conforman una estabilidad porque luego alguno puede decir bueno, la paz, la alegría, pero es que estas tres cosas hacen que tú tengas paz, que estés alegre. Es como la base. Y, perdón. No, no, que una se necesita a la otra. También, también. Y que luchamos continuamente. El ser humano, Ana, desde que nace lucha o desde que empieza a crecer lucha por tener esta estabilidad. Cuando empezamos a ser adolescentes, jovencitos, comenzamos a trabajar porque necesitamos estabilidad económica. Queremos estar sanos, nos cuidamos y también empezamos a buscar el amor. El ser humano cuando madura, cuando crece, quiere tener suplidas y es una lucha constante. Yo no sé si usted en la audiencia del otro lado se ha puesto a pensar en esto y cómo nuestra vida ha girado todos los años de nuestra vida en conseguir. Hay gente que está muchos años intentando conseguir una estabilidad económica, un trabajito, una estabilidad para suplir. Hay gente que está mucho tiempo luchando por ser sano. A lo mejor de una enfermedad física o a lo mejor de la enfermedad del alma, enfermedad emocional. Te han hecho daño, te han roto el corazón, te han engañado y estás con esa enfermedad en el corazón. Y por último, todos necesitamos amar y ser amados. cuánto tiempo hemos trabajado o hemos peleado por encontrar el verdadero amor. Esa media naranja, ¿no? Totalmente. Lo decimos. Sí, porque más allá del amor fraternal de hermanos, de padres, de hijos, yo creo que los hombres y las mujeres necesitamos el amor conyugal, el amor de pareja. Claro, esa intimidad, ¿no? Sí, de sentirte que te den un abrazo, que te den un beso, de sentirte amado. Ahora, ¿qué hacemos si nos falta algo de esto? ¿Qué hacemos si no tenemos, si no tenemos ese amor, si nos falta ese amor? ¿Qué hacemos? ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Ahí está. ¿Qué tuvimos que hacer cuando falló alguno de estos elementos, estos pilares? ¿Hacia dónde tuvimos que mirar? ¿Cuál fue nuestro socorro? Pues la respuesta está en Jesús, eso es claro, la respuesta está en Dios. Incluso cuando te vaya bien, porque hay gente que se lo propone sin Dios y que lo logra y que puede tener esta estabilidad de estos tres elementos tan importantes. Pero déjame decirte que el enemigo viene a robar, matar y destruir y que lo difícil no es obtenerlo sino mantenerlo en el tiempo. Lo difícil, perdón. No es obtenerlo sino mantenerlo. ¿Te gustó eso? Sí. Sí. Claro, porque algunos pueden decir, oye, yo conseguí, yo también en un momento de mi vida conseguí, pero luego lo estropeé y perdí las tres. Hubo momentos de mi vida que nuestro matrimonio se tambaleó, mi trabajo se tambaleó, yo no estaba bien emocionalmente y perdimos los tres elementos fundamentales, pero ahí estuvo el Señor, ahí estuvo Dios, gloria a Dios que yo pude aferrarme al Señor y pude clamar a Él y Él fue el que suplió esas tres áreas. Lo principal de esto es que Dios es el único que nos puede ayudar a obtener y a mantener estas tres áreas cubiertas. Claro, porque sin duda podemos tener esas capacidades para sostener la salud, el dinero, para lograrlo, obtenerlas. Te cuidas, por ejemplo, en el área de la salud porque comes sano, haces ejercicio, bueno, todo lo que implica para mantenerte joven, saludable, igual que en el amor, igual que en el dinero, pero cuando se acaba y se agota esas capacidades, ¿qué hacemos? ¿Cómo te renuevas? ¿Cuál es la fuente para poder volver? Totalmente. Y que el hombre es un hombre inconstante y que somos imperfectos y que en algún momento podemos estropear, podemos tener el mejor amor del mundo a nuestro lado y lo estropeamos. Vamos a tener mejor trabajo y pasa una crisis mundial y nos quedamos sin trabajo. O puede venir una pandemia y nos quedamos sin salud. Si es que es inestable, todo lo que podamos conseguir es inestable. lo digo porque lo digo porque algunos puede decir que yo no crees sin Dios esto, sí es verdad, pero mantenerlo en el tiempo es la dificultad. Así que si te falta, este es el mensaje, si te falta, o la reflexión, si te falta alguno de estos elementos, salud, dinero, amor, quiero decirte que Dios es el único que te lo puede suplir. Y me gustaría leer Filipenses 4.19 Filipenses 4.19 Dice así, Pablo le escribe a la gente de Filipo, a la iglesia, y le dice, Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, pues, proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y me gusta a mí analizar sintácticamente las oraciones y comienza diciendo Mi Dios, Mi Dios, Mi Dios. Pablo había comprobado y yo, Israel, también he comprobado. Yo puedo decirte Mi Dios, Mi Dios puede, Mi Dios puede porque lo hizo conmigo. Claro, y llega un momento que Dios hace ese milagro, ¿no? De que ya no es yo, yo proveeré todas mis necesidades, sino que ese yo lo cambiamos por Él. Le damos ese lugar a Dios, nos dirigimos a Dios. Totalmente. Mi Dios es el que puede proveer. ¿Qué puede proveer? Y dice este versículo todas nuestras necesidades, todas, y todas es todas. Y puede proveer salud, claro que sí, es el que sana. Puede proveer dinero, por supuesto, Él es Jehová, y era el proveedor. Puede proveer un amor, claro que sí, Él quiere lo mejor para mí. Pero aquí está la base porque dice conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quiero decirte que Dios en Cristo fue que nos dio todo lo que nosotros necesitábamos. Y quiero aclarar un poquito antes de continuar porque en Cristo Jesús es en quien tenemos todo. y a lo mejor no es que Dios te va a sanar, a veces no nos sana, a veces no nos provee todo lo que necesitamos y a veces no nos da el amor, pero Él se encarga de suplir esa área para que estemos completos. No sé si me explico. Porque Él tiene la capacidad de darnos todo. Humanamente difícil de entenderlo. Humanamente difícil porque nosotros queremos tenerlo cubierto. Pero Dios nos da la capacidad, por ejemplo, Pablo tenía un aguijón en la carne que algunos creen que era una enfermedad. Algunos creen que era una enfermedad en la visión porque Lucas fue el que les ayudó a escribir las cartas y porque Él dice en un momento si os pidiera yo sé que estáis dispuestos incluso a darme vuestros ojos por amor a mí. Entonces se cree que era esa enfermedad, Pablo. Dice hasta tres veces le pedí al Señor que me ayudara y el Señor me dijo no te voy a ayudar, o sea no te voy a sanar, no te voy a dar esto. Le dijo bástate mi gracia, te basta mi gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia de Dios, el amor, la fortaleza, el poder de Dios nos ayuda en algunos momentos donde no va a suceder un milagro. Es difícil entenderlo pero no va a suceder porque sería fácil que yo te dijera sí ven a Dios y Dios te va a solucionar todo. Hay gente que muere sin un amor. Mujeres que han sido abandonadas, jóvenes o de mediana edad y luego no han vuelto a encontrar un amor. Porque ha perdido, sí ha perdido la pareja pero están en Dios pero no termina de esa área o gente que está con la economía constantemente luchando o gente con una enfermedad que al final muere con la enfermedad Dios la libera de alguna manera de esa enfermedad pero es que Dios no me ama es que Dios no está ahí claro que sí pero Él nos da una gracia para cubrirla pero también quiero decirte lo contrario termino diciéndote lo contrario que Dios te puede dar salud si estás enfermo o enferma físicamente o emocionalmente Dios te puede dar salud lo dice en el Salmo 103 versículo 3 Salmo 103 versículo 3 dice así Él es el que perdona todas tus iniquidades o tus pecados el que sana todas tus enfermedades Él es el que sana dijo David todas tus enfermedades ¿sabes una cosa? David aquí cuando escribe esto no estaba enfermo físico estaba enfermo del alma estaba angustiado porque en los versículos anteriores son los que dicen bendice alma mía al Señor no te olvide ninguno de sus beneficios Él estaba haciendo ese ejercicio de recordar de traer de traer a memoria de declararlo con su boca y Él después que dice el que sana todas tus enfermedades sigue diciendo David el que saca del pozo tu vida ¿cómo se encontraba Él? en un pozo se encontraba fatal en depresión quizá se encontraba en angustia pero Él reconoce que el Señor es el que sana todas tus enfermedades así que quiero darte ese ánimo y decirte Dios sana todas tus enfermedades Dios es el que tiene el poder para hacerlo también el profeta Isaías en el capítulo 61 1 hablando de Cristo hablando de Jesús dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Dios para traer buenas nuevas a los afligidos mira dice buenas nuevas a los afligidos me ha enviado para vendar los corazones quebrantados ¿te das cuenta que no son enfermedades físicas sino son enfermedades del alma? son internas corazón quebrantado un corazón roto luego sigue diciendo para proclamar libertad a los cautivos ¿cuántas personas están cautivas? están oprimidas y termina diciendo y liberación a los prisioneros ¿cuántos son esclavos de vicios de emociones de su carne? el Señor vino a traer esa libertad esa sanidad total así es eso es una promesa ¿no? para aquellos que de alguna manera nos sentimos que estamos en este tiempo en una prisión pero mira esta palabra nos conforta el alma y el espíritu que nos hace tener esperanza totalmente esta promesa trae esperanza hay libertad hay libertad para todos estas personas ¿no? que nos encontramos en esta condición afligidos quebrantados cautivos rotos de corazón cautivos Dios puede sanar y Dios quiere sanar por eso la respuesta está en Jesús ven a Jesús Jesús podrá traerte salud podrá traerte dinero segundo mira el versículo de segunda de Corintios 9 segunda de Corintios 9 del 6 al 8 perdón el verso 8 solamente vamos a leer dice y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas abundéis para buenas sobras y me gusta esta frase teniendo siempre teniendo siempre ¿a cuánto le gustaría tener siempre? a mí me gustaría tener siempre segundo todo lo suficiente todo lo suficiente a veces tenemos pero no es lo suficiente dice la palabra que Dios puede darnos lo necesario claro todo lo suficiente en todas las cosas en todas las cosas y aquí también entra el tema económico Dios quiere darnos en todas las cosas en todas las áreas todo lo suficiente hay un versículo en Lucas Lucas 6 38 que dice dad y os será dado y aquí expresa el Señor de qué manera nos va a dar dice medida buena apretada remesida y rebosante vaciarán sobre vuestro regazo el regazo es aquí las faldas las piernas esta parte como si estuvieras sentado con una bolsa y dice que Dios va a traer una medida buena imagínate una medida buena es una medida grande es una medida generosa generosa esa es la palabra apretada es como cuando le meten la mano a la bolsa para que entre más oye eso me pasa por ejemplo cuando la bolsa de basura en la bolsa de basura cuando tenemos que recoger en el otoño las hojas las hojas del árbol madre mía le apretamos para que entre más y hay capacidad cuando apretamos medida buena apretada remesida remesida es cuando mueven la bolsa para que las arandeas para que entre más remesida y rebosante hasta rebosar hasta que caiga por los lados esa es la bendición que Dios quiere darnos y Dios no quiere que pasemos necesidad Dios no quiere que estemos enfermos Dios quiere darnos salud y nos quiere dar la economía Él quiere sustentar a su vida por eso uno de los nombres de Él es Jehová Jiré el que provee el que da al que necesita y por último el amor Dios es un Dios de amor Él es amor no es que tiene amor sino que Dios es amor Él es el creador del amor el creador del amor y a Él le gusta además creó al hombre en pareja un hombre y una mujer para que se amen para que se cuiden para que el hombre pueda expresar amor y recibir amor pero mira mira cómo funcionó Dios en este versículo San Juan 3 16 y 17 tan conocido porque de tal manera amó Dios al mundo dice Juan ese de tal manera significa no sabes cuánto amó Dios al mundo no te imaginas cuánto que dio a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna la voluntad de Dios es que por amor vino a salvarnos que nadie se pierda nos reconcilió ¿no? claro con Él mismo verso 17 me gusta mucho este dice porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo o sea no lo envió para castigar no lo envió para darle su merecido darle su merecido sino todo lo contrario dice sino para que el mundo sea salvo por Él la expresión de amor es salvar al mundo muchos creen que Dios viene a prohibirte que Dios viene a castigarte está con un palo esperando que falles no, no, no ese no es mi Dios mi Dios viene con misericordia con amor y viene a salvar porque nos ama nadie que ame no va a ayudar y Dios vino a ayudarnos en esa necesidad que hermoso o sea en cuanto en cuanto al amor ¿no? esta palabra si que Dios haya hecho eso la expresión de amor más grande del mundo porque le regaló un ramo de flores o una un poema o una canción es relativamente fácil pero dar la vida por otra persona creo que cuando nosotros empezamos nuestra relación de amor era muy romántica y había esos detalles de amor pero no era madura el amor madura el amor llega a un punto en que a lo mejor no hay tanto romantiqueo de ese pero si hay un corazón entregado una vida entregada el uno por el otro un menguar para que el otro crezca y un querer el bien y ese es el amor de Dios así que si te falta alguna de estas tres cosas salud dinero y amor yo te quiero hoy desear que lo puedas tener pero el secreto está en Jesús el que tiene a Jesús puede tener estas tres cosas él es el proveedor de la salud él puede sanar todas nuestras enfermedades él es el proveedor de nuestra riqueza él nos puede proveer conforme a sus riquezas en gloria y él también nos puede dar amor porque él nos ha dado sabes que Dios quiere que seamos felices que nos amemos que encontremos el hombre y la mujer de nuestra vida él quiere hacerlo pasa que nosotros a veces lo buscamos por nuestra cuenta y ahí vienen los problemas incluso matrimonios bien constituidos puedan romperse si Dios no está en medio si Dios no es el centro así que para para los que no lo tienen algunos de estos elementos o le faltan todos me faltó a mí alguna vez mira cuando yo me faltaban todos el único que me pudo ayudar fue Dios y fui recuperando uno a uno recuperé el amor de mi mujer luego recuperé mi trabajo y eso me dio economía luego recuperé la salud el alma del corazón y eso sabes que solamente le puedo agradecer a Dios por eso yo puedo decir como Pablo mi Dios suplirá todas vuestras necesidades en Cristo Jesús ahí está el secreto en Cristo Jesús si tú le recibes a Jesús en el corazón si tú le aceptas al Señor si le haces parte de tu vida él no solamente te proveerá estas cosas sino que si las tienes te ayudará a mantenerlas así que en este principio de año Dios te dé salud dinero y amor que bueno que te parece muy bien te lo deseo a ti también muy bien lo tomo espero pues ser bendecida teniendo salud teniendo una economía sana y teniendo el amor claro que sí teniéndote a ti teniendo el amor de mis hijos sí padres y se lo deseamos a toda la audiencia también deseamos que tú tengas salud que tengas dinero que tengas amor y que Dios pueda ser el centro de todo esto el centro de tu vida y te pueda proveer todo todo lo demás muy bien vamos al segundo bloque cambiamos un poco el tema y Ana nos va a comentar de qué se trata este bloque es dedicado a este comienzo de año por supuesto cómo comienzas cómo comienzas este año vas cargado cargada de elementos que te te pesan en tu mochila en tu equipaje emocional y son fíjate lo que te digo son necesidades que están muy latentes muy vivas en estos tiempos que vivimos todo lo referente al alma el ser humano está siendo ahí atacado y sufriendo esa parte del alma de los sentimientos en el corazón me gusta cómo lo has graficado como si fuera una mochila emocional donde vamos almacenando a lo largo del año elementos y que hay un momento que hay que vaciar la mochila oye yo bueno o llevo mi mochila o llevo mi bolso pero o sea no solamente llevo lo mío sino que muchas veces cargo otros elementos que que no son necesarios y digo pero es que cada tanto tienes que limpiar y cada vez cojo algo más grande de tamaño a lo mejor un bolso una mochila y siempre va lleno y cuando lo cargo digo madre mía que peso me molesta me llega a molestar y yo creo que puede ser una reacción que podamos tener ¿no? que en un determinado tiempo imagínate terminamos el 2022 habiendo almacenado tantas cosas preocupaciones frustraciones tristeza ¿cuántas cosas hemos cargado? ¿cuántas piedras? porque las piedras pesan ¿no? ladrillos no sé ¿cuántas cosas pudimos cargar y hemos terminado el año cansados 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 y no sabemos lo que nos espera ¿no? este 2023 dices tú si así termino ¿cómo voy a cómo voy a comenzar ¿no? esta nueva etapa es bueno bueno en el programa anterior hablamos de de hacer un balance para ver cómo habíamos terminado el año y hacer un balance de las cosas negativas las positivas creo que ese balance nos ayuda también a ver que son las cosas que hay que cambiar y de qué nos tenemos que despojar porque es lo que tenemos que quitar ¿no? de esa mochila y a ver por eso intentamos ¿no? y uno mismo uno mismo tiene que hacer ese trabajo diario de decir a ver qué es lo que tengo que me está estorbando que me causa peso en mi vida emocional tengo que tengo que tener esa liberación así como tú decías ¿no? en esos versículos de de mi respuesta ¿cuál es mi respuesta? pues mirar al Señor decir Señor cargo todavía con esto y eso me causa frustración hace que yo no tengo una visión mucho más amplia y una fortaleza para continuar ¿no? lo que me espera hay cosas preciosas que nos van a esperar en este en este nuevo año pero claro tengo que tener esa actitud y ver aquellas cosas que me me estorban si yo siento que voy con una mochila cargada ¿qué son los elementos que tengo que quitar de esa mochila? démosle a la audiencia hoy vamos a hablar algunos ejemplos puntuales pues mira hemos traído cinco elementos puntuales hay otros hay otros hay más hay más pero hay cinco que son importantes y que yo creo que todos lo tenemos ¿no? y fíjate que podemos nombrar a ese elemento ¿no? que va en nuestra mochila y que no nos permite ¿cuál es el primer? caminar con gusto y el primero es la vergüenza y la vergüenza tiene que ver no porque he hecho un acto y me ha causado me he sentido avergonzado me he sentido avergonzado no sé no va por ahí no tiene que ver con la timidez no tiene que ver con el autoestima ¿vale? la baja estima que yo puedo tener y esa auto percepción de mí mismo Israel ¿me entiendes? sí, sí, sí o sea estoy aquí vale ¿qué puedo? o sea ¿cómo me auto percibo yo mismo? exacto va de eso ¿qué nivel de de autoestima tengo? de autoestima no me valoro exacto me siento menos he empezado el año y me veo gordo ajá o frustrado siempre encuentras algo malo sí que destacar de ti entonces esas son piedras que te dificultan en el camino no te permiten avanzar así que tenemos que quitarnos quitarnos esa vergüenza ese peso emocional oye podríamos decir quitamos un elemento negativo y ponemos otro positivo que nos ayude que no pese tanto claro que nos ayude pues sí entonces si quitamos la vergüenza vale ¿qué podríamos sumar? pues a ver pues la alta estima vale la confianza en sí mismo sí el fortalecerme en el Señor y saber que en él soy valioso me ama yo puedo seguir adelante sí valorar valorar las cualidades las capacidades que tengo ya hemos hablado mucho de estos temas y siempre bueno hacemos mención de ellos no siempre te tienes que mirar con los demás y ver sus capacidades sino verte a ti mismo lo que tú puedes aportar a los demás entonces dejamos este punto la vergüenza ¿vale? segundo 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 elemento emocional son los miedos son esos monstruos wow el segundo elemento que hay que quitar de la mochila que 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 son inquilinos ¿no? los llevamos dentro no se ven pero luchamos todo el tiempo con con esos miedos miedo al futuro miedo a si eh hacia si una relación va va a ir bien miedo a si escojo eh no sé el mejor trabajo ¿qué va a pasar? miedo al que va a pasar ¿no? miedo al que va a pasar son esas dudas también los temores con la duda van de la mano creo son temores a a a todo son monstruos silenciosos ¿no? que habitan monstruos eh me venía esta peli infantil un monstruo vino a verme ¿esa? no sé no sé cómo se llama el título de la peli pero eran todos monstruos ¿no? que la niña está en su habitación y se abren puertas sí monstruos S.A la niña pequeñita sí 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 muy buena para monstruos que están en el armario porque esos monstruos están en el armario claro sí están ocultos no se ven pero habitan esos miedos esos temores ¿de qué manera influyen esos temores en nosotros? pues influyen que no nos dejan desarrollarnos no nos permiten avanzar no nos permiten tener esa confianza en nosotros amar trabajar crecer totalmente nos limitan sí sí nos impiden nos impiden en todas esas cosas son como un muro y no nos no nos dejan avanzar la mayoría de ellos son a veces infundados la mayoría de esos temores son irreales ¿no? son irreales o pueden haber sido producidos quizás en una temprana edad y cargamos con esos traumas de la niñez con esos temores inseguridades podríamos llamarle también y habitan sí inseguridades también son esas cosas que se manifiestan ya llevamos dos elementos que hay que quitar la vergüenza que tiene que ver con la baja estima el segundo son los miedos o los temores tenemos que transformarlo en confianza ¿qué más? ¿qué más se te ocurre? contrario a temores sí confianza valor valentía muy bien perfecto muy bien bueno a ver el tercer elemento emocional porque estamos hablando referente al alma es el resentimiento que son esas heridas no cerradas y bueno eso tiene que ver con el pasado cosas que hemos almacenado en nuestra mente en nuestro corazón y que habitan también con nosotros y eso hemos hablado en muchas ocasiones hay que cerrar hay que cerrar etapa hay que saber perdonar porque va por ahí y liberar liberar a aquellas personas que nos han hecho daño no porque se lo merezcan sino porque nos hace bien a nosotros mismos el perdonar nos liberamos nosotros mismos el perdonar hace que nosotros nos sintamos más livianos mucha gente ha dicho parece que me he quitado una carga parece que me he quitado una mochila y justamente es eso en la mochila si llevamos resentimiento por alguna decepción por algún daño que nos han hecho somos nosotros los que no podemos avanzar así es así que no nos tenemos que alimentar con esos pensamientos negativos de las experiencias vividas negativas y que nos hacen reaccionar de esa manera estar resentidos con la vida con un familiar no sé con un amigo sino que debemos debemos transformar eso negativo en algo positivo y decir pues yo tengo que despojarme de esto ya es hora que arroje abre esa mochila y quite esa piedra que me está estorbando para mi diario vivir mi diario caminar porque si estás resentido todo lo ves de otra manera no te fías no hay alegría tampoco no hay no hay libertad no te fías no te fías de nada ni de nadie bueno a mi me ha pasado así te ha pasado a mi me ha pasado que he tenido experiencias y que hasta que Dios ha sanado esa herida y yo le he permitido y le he facilitado pero bueno es todo un proceso pero tiene que suceder y tiene que así como se abrió esa herida tiene que cerrarse hay que cerrarse hay que cerrarse así que ese elemento emocional que son resentimientos que son heridas hay que cerrarlas hay que quitarlas muy bien nos quedan dos elementos muy bien otro elemento que es el ocupa de tu mochila el ocupa de tu mochila ¿cuál es? y que es es el diálogo interno negativo que tienes tú has dialogado contigo mismo totalmente hablo todo el tiempo conmigo mismo con ese el interior a veces parezco loco porque voy hablando pensando mi hija me dice papá ¿con quién estás hablando? ¿qué estás diciendo? digo no estoy hablando conmigo mismo sí, sí y en esos diálogos nos estamos acusando bueno lo digo por mí cuando algo no me ha salido bien por ejemplo un programa que he estado espesa o no he sido no sé no has actuado como querías o debías sí y te vas fatal y te machacas a ti mismo ¿no? qué mal que lo has hecho no sé cosas cosas de la vida ¿no? que en el diario vivir vienen improvisadamente y tú tienes que saber lidiar lidiar con eso creo que nos pasa a todos tenemos un juez dentro que somos nosotros mismos que está bien que nos nos exijamos está bien que querramos ir a más pero me doy cuenta que a veces somos demasiado rigurosos con nosotros mismos exigentes con nosotros mismos entonces se trata de eso ¿no? exactamente de ese diálogo interno que tenemos y nos pasa si tuviese que sumar el día a día porque tú haces un resumen ¿no? sí cuando termina el día y dices bueno esto lo he logrado lo he hecho bien pero hay otras cosas que las he hecho pero te criticas te autocriticas a ti mismo eres el tú mismo el crítico ¿no? de tu obra de lo que haces entonces no debe ser así no nos debemos machacar claro que sí entonces esa piedra emocional es el diálogo interno negativo hay que también quitarlo hay que aprender a tener esos diálogos bueno no lo hiciste del todo bien pero tienes una semana más tienes una semana más para esforzarte para preparar tu tema bueno lo hablo yo por este ámbito ¿no? sí del trabajo de comunicación de poder hablar tienes otra oportunidad semana que viene tengo otra oportunidad no me voy a machacar claro podemos decir el amor propio quitamos el negativismo o la crítica nosotros mismos y ponemos el amor propio ponemos tenemos un enemigo dentro que está ahí un inquilino molesto y dañino porque nos hace mucho daño y por último Israel otro elemento emocional es la culpa la culpa lo llevas en tu mochila ¿cuál de estas cuáles de estas piedras te pesa más? te pesa en este tiempo o la has tenido oye que si si lo has logrado eh te 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 bendecimos y y que bien que que puedas caminar con una mochila ligera que no te no te pese no te pese en ese en ese caminar ¿no? de la vida porque no no es fácil ya con lo que llevas y lo que y lo que vas a tener que cargar ¿no? tenemos que que ser más prácticos la culpa la culpa siempre la culpa siempre ha sido ha sido algo que que no nos deja avanzar porque cuando uno se siente culpable no se siente fuerte se siente cohibido está todo el día eh prejuzgado se siente prejuzgado se siente decaído se siente que falló por eso la culpa es algo que tenemos que quitar porque es como una cadena que te ata claro es un grillete ahí ¿no? es como como antiguamente ¿no? el cepo ¿no? que va el grillete en tu en tu pierna en tu pierna y la cadena con esa bola pesada no te deja y no te deja y a la vez esa culpa ¿no? porque tú tú te sientes culpable por algo ¿qué pasa? no te sientes aceptado ¿no? por los demás estás siempre conviviendo con eso dentro tuyo y y no te no te hace estar bien en ningún sitio no te hace bien estar eh a lo mejor con tu pareja con tus padres con tus familiares a la hora de reunirte y estar en familia eh cosas ¿no? que que son contraproducentes así que necesitamos descargarnos necesitamos necesitamos quitarnos esa mochila y comenzar este 2023 porque nos tenemos que proponer tenemos que ponernos esa meta y con la ayuda del Señor quitarnos y quizás hay mucho más hay muchas más piedras emocionales que que podemos cargar y todo lo que sea negativo todo lo que no nos ayuda no coopere para nuestro bien tenemos que eliminarnos sean estructuras mentales emocionales eh enfermedades como decíamos ¿no? que no solamente son las enfermedades físicas sino del alma del alma del alma son las las fundamentales recapitulemos cuáles son los cinco elementos que tenemos que despojarnos de la mochila emocional me vas a ayudar primero digo la vergüenza es una piedra emocional que tenemos que quitarla de nuestra mochila de nuestro equipaje muy bien el número dos eh los miedos los miedos los temores los monstruos los monstruos silenciados silenciosos número tres tres era el resentimiento el resentimiento no nos podemos olvidar de él que ese también es un ocupa ese también viene y se queda y si no lo echas arrastra contigo exacto el cuarto es el diálogo interno negativo cuando nos machacamos a nosotros mismos negativamente así es y el último es la culpa la culpa muy bien pues ahí están los cinco elementos eh cuales nos tenemos que despojar de nuestra mochila emocional para poder caminar andar amar bendecir ser buenos en todas las áreas oye me di cuenta que cada vez tenemos más tarea para hacer pero con la ayuda del señor podemos sacarla adelante es un constante mejorar y cambiar así que hasta aquí hemos llegado en este día se ha pasado volando el programa super rápido se ha pasado ¿la ha pasado bien? si yo también espero que nuestra audiencia también se haya quedado con esa sensación ese es nuestro mayor deseo de que de que cada uno de vosotros haya podido disfrutar de este pulsómetro de esta semana donde hemos hablado de eso de que Dios es el que te puede dar salud dinero y amor si está escuchando la última parte vuelve al principio y escúchalo bien y también liberarte de la mochila emocional así que nos despedimos de esta manera te damos gracias por haber estado con nosotros una semana más pues si nos despedimos de vosotros y hasta la próxima y venimos con todo con más fuerza con más fuerza Dios te bendiga adiós un saludo